Y ahora entonces voy a compartir una receta de pasta para flores muy sencilla. Vamos a tamizar 500 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable y agregar también 13 gramos de CMC, Tylose o Goma Dragacanto. Mezclo bien y voy a reservar. Después de eso, en este potecito yo tengo la glucosa, 40 gramos de glucosa. Voy a agregar 20 gramos de grasa vegetal. Después voy a agregar 40 mililitros de agua y 5 gramos de esencia, el sabor que usted desee, que sea clara, que no sea oscura. Vamos a llevar al microondas por 40 segundos y vamos a mezclar en nuestra masa. Vamos a sobar y usted va a mirar que va a llegar en este punto que juntó todos los ingredientes, pero está un poco con porosidad. En este punto tenemos que sobar un poquito más hasta que obtenemos la pasta lisa. Después de eso vamos a poner una bolsita y dejar reposar por 24 horas y con esta pasta usted va a hacer las más hermosas flores.